La primera etapa que me gustaría mencionar en esta brevísima reseña antes de terminar la clase es los proyectos del centenario, cuando había que hacer monumentos a la independencia, al primer centenario de la independencia de más porte, porque nos sentíamos un poco avergonzados de tener ese recuerdo del aniversario de la independencia tan modesto. Entonces se llamó a concurso, se presentaron muchas maquetas, se hizo una exposición de maquetas grandiosa, si les interesa yo tengo el catálogo, y ganó Gaetano Moretti. Gaetano Moretti, un escultor muy reconocido en Italia, también de la época academicista de resorgimiento, pueden apreciar la estética, proyectó este gran monumento que iba a ser emplazado en la Plaza de Mayo, donde adentro iba a quedar una capilla, al estilo de una liturgia cívica propia de la época, también propia de la época de la Unidad de Italia, donde las reliquias eran cuestiones de monumentos cívicos, y iba a estar adentro de la Pirámide de Mayo. Se llegó a empezar, porque la base de hormigón la empezaron a hacer, pero después no continuó. El segundo premio de este concurso está emplazado en la Plaza Congreso, es el monumento a los dos congresos de un belga, Jules Lagae, que ustedes lo puedan ver emplazado. Bueno, ¿qué más podemos decir? Que la Pirámide de Mayo va a tener sus epígonos en todos los rincones de nuestro país, de distinta calidad y dimensión, de acuerdo a los presupuestos de cada pueblo, pero la más similar a nuestra experiencia está en el pueblo de Dolores, con otros pátinas, con otros colores, con otras texturas, pero es interesante ver la de Tandil, la de Balcarce, las flores tienen su experiencia, que ahora la pintaron de azul y blanco, pero bueno, como el intendente hace tantos años de amistad, no me animo a decirle, mirá, esto es una cuestión muy, parece una caricatura de la pirámide, pero bueno, incluso, fíjense qué curiosidad, que en Italia hicieron una pirámide, tal vez es el único monumento en donde en vez de nosotros imitar a los europeos, los europeos nos imitaron a nosotros. En Potenza, la colectividad de argentinos, residentes en Italia, hizo un homenaje a su patria. Ustedes saben que en el siglo XX, fines del siglo XX, tuvimos una corriente emigratoria, de los hijos y nietos de los italianos que vinieron del siglo XIX, empezaron a volver a Italia, ¿no es cierto? Muchos de los cuales se quedaron. Y aparece este homenaje, es paradojal, ¿no? Es inverso. Bueno, esto es todo lo que quería señalarles de la pirámide. Acá tienen el ejemplo de Potenza, que es una evocación de nuestra pirámide de mayo, como bien señalan sus inscripciones. Así que fíjense que ida y vuelta, porque dicen que la pirámide de mayo nuestra se inspiró en una que estaba en Nápoles, y ahora nosotros tenemos una pirámide de mayo inspirada en la nuestra. Esas idas y vueltas que tiene la historia del arte. Y después, bueno, dicen que el obelisco de Buenos Aires no es más que un homenaje de mayor escala, ya en una época que nuestra sociedad era de masas, de manera tal que la pirámide tuvo su descendiente, pero ya de acuerdo a la escala de una sociedad de masas, como lo era la Argentina, próspera de los años 30, en 1936. Acá lo que se conmemoraba es el cuarto centenario de la primera fundación de Buenos Aires. Bueno, en fin, la última de las versiones de la pirámide está emplazada en San Luis. ¿Ha sido? No, pero lo escuché. Ah, me gustaría ir, porque me dice, tenés que ir, qué sé yo, me parece medio Disney, pero me interesaría ir. Creo que lo oí en ese sentido. Claro, porque ahí hay dos hermanos que son muy pintorescos, entonces uno que es escultor, dice que es Alberto Rodríguez Sá. Y hay una universidad también, que se llama De la Punta. Pero bueno, nunca fui, tengo que ir. Bueno, con esto terminamos con esta clase introductoria. Espero que les resulte de provecho. Nos seguimos comunicando a través de internet o a distancia. ¿Y con qué seguimos en la próxima clase? Con el cronograma indica que vamos a ver Generación del 80, que es muy importante. Vamos a ir de los monumentos de fin del siglo XIX a los del centenario, que hay mucho para hablar. Así que, muchas gracias por la atención. Gracias. 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 Gracias.